Parte de prensa de la estación de policía comunal Pehuajó, correspondiente al día de la fecha. En el día de ayer se le recepcionó una denuncia al señor Maximiliano Garrido, en la cual daba cuenta que entre las 18.30 y las 21 horas del día de ayer, ignorados, le habían sustraído dinero en efectivo del interior de su domicilio, cito en calle Avenida Perón, al 1329. En razón de ello, se convocó personal de policía científica, estuvo trabajando en el lugar, se iniciaron las pertinentes actuaciones bajo la carátula de hurto y tomó intervención la Fiscalía Descentralizada Nº 8 de Pehuajó. A las 21.30 horas, personal procedió en calle del Campo, entre Varela y Azcazubi, a la aprehensión de un mayor masculino por infracción al artículo 72 y 74, inciso A, de la ley 8031, ley contravencional, en virtud que instantes antes esta persona se hallaba en estado de ebredad, produciendo disturbios dentro de la terminal de Omnibus, y bueno, cumplimentados los recaudos legales, luego de proceder a la aprehensión de esta persona, fue conducido a esta dependencia y puesto a disposición de la doctora Soledad Contreras, titular del juzgado de paz de Carlos Casares, quien se haya subrogando el juzgado de paz letrado local. Siendo las 22 horas, personal del servicio externo de esta dependencia tomó conocimiento que en la vereda de un comercio tipo fiambrería, cito en calle Andrade, al 1040, a un empleado de dicho comercio, le habían sustraído una motocicleta marca Corben, 110 centímetros cúbicos, modelo 2016, color negra, y bueno, en función de ello, rápidamente se inician las tareas investigativas, se logra establecer la autoría del hecho por parte de un mayor masculino, el cual cuenta con múltiples antecedentes penales, y bueno, en función de ello, rápidamente se implementa una consigna en las proximidades del domicilio de esta persona, y bueno, una vez que el mismo egresó del lugar, ya se tenía en cuenta la vestimenta, la cual había sido utilizada para cometer el hecho de esto, en función de material fílmico que nos fue aportado. Bueno, siendo las 23.20 horas, se procedió a la aprehensión de esta persona por el delito de robo infragante y hurto, fue conducido a esta dependencia, y bueno, minutos más tarde, con la consigna en el lugar, el personal advierte que dos personas egresan con una motocicleta desde el domicilio indicado, y bueno, se procedió rápidamente a requerir el apoyo pertinente, se inició una persecución, los cuales dieron una vuelta a manzana e intentaron ingresar nuevamente en el domicilio, bueno, son aprendidos en circunstancias que dejan la moto tirada en la vereda, e ingresan corriendo raudamente al domicilio, bueno, son perseguidos por personal policial, y aprendidos en el interior del domicilio. Bueno, cabe consignar que en este hecho se encuentran tres personas aprendidas por los delitos de robo infragante, hurto y encubrimiento, y los mismos están a disposición de la Fiscalía Descentralizada Nº 8 de Pehuajó, a cargo del Dr. Teodoro Ruiz, y bueno, que en horas de la mañana van a ser indagados y se resolverá sobre su situación procesal. Bueno, esto sería el resumen de la jornada del día de ayer, que tengan muy buenos días.